Y los materiales que vas a utilizar son foami escarchado blanco, foami metalizado rojo, tu impresión y papel pergamino. También vamos a utilizar la cinta de tu preferencia, silicón líquido o silicón caliente, cualquier detallito que tengas por allí de navidad con la que podamos decorar y una tijera grande y filosa. Una vez que ya hemos definido el color con el que vamos a trabajar la bambalina, vamos a utilizar nuestro pergamino donde ya hemos colocado las figuras que vamos a transferir. Volteamos nuestro foami, colocamos el pergamino con la figura y con ayuda de nuestro dedo, de una tijera, de una regla, vamos a transferir el grafito con el que previamente marcamos nuestra bambalina. Y nos va a quedar esto. Con ayuda de nuestra tijera vamos a proceder a recortar nuestra figura. Y una vez que hemos recortado nuestra silueta vamos a proceder a cortar nuestras figuritas más pequeñas con la ayuda de una tijera. Este tipo de tijera, fíjense que es curva y la pueden conseguir en tiendas de farmacia, peluquería, ya que son utilizadas para manicure, pedicure y todo eso. Ahora procedamos a cortar cada figurita dentro de la bambalina. Y para el nombre yo voy a utilizar foami escarchado color blanco. Una vez que ustedes calquean el nombre y los accesorios o la palabra, también la pueden hacer, ustedes van a transferir al foami del lado contrario, de una manera fácil y rápida. Y utilizar los accesorios que quieran, también pueden utilizar copos de nieve que está súper de moda. Y para recortar este tipo de figuras que son muy pequeñas, te recomiendo usar una tijera pequeña o exacto. ¡Epa, epa! Y ya te suscribiste al canal. Recuerda darle manito arriba si te gustó el video. Y una vez que ya tenemos nuestra bambalina completamente pegada, vamos a necesitar unos hilitos dorados. El cual le vamos a hacer un nudito para sujetar nuestra bambalina. El sobrante lo vamos a recortar. Vamos a tener nuestra bambalina. Y con todos estos accesorios vamos a decorar nuestra bambalina. Y en esta oportunidad vamos a decorar esta bambalina. Aunque yo no lo hice aquí en cámara, voy a grabar el video de cómo lo hice, pero lo vas a poder ver en Instagram. Y como lo prometido es deuda, les tengo fecha. Fecha para los cursos. Bueno, van a ser el 8 y el 10 de diciembre, con el favor de Dios. Sé que les va a encantar. Vamos a tener muchas sorpresas, muchas cositas lindas. Y tienes que estar pendiente en Instagram, que por allí voy a dejar todo, todo el contenido. Voy a explicar cómo se va a hacer y todo aquello. Lo único que te pido, si quieres participar, es que dejes un comentario diciendo que yo quiero participar. Y bueno, lo vamos a llevar en una base de datos donde vamos a elegir a 20 ganadoras. 10 para un curso y 10 para otro. ¿Por qué lo hago de 10 y no de 100? Porque quiero que sea un curso personalizado, que te encante, que te guste y donde aprendas y aprendas bien. Así que, si te gustó el video, recuerda darle manito arriba, suscríbete y te espero en mi próximo video. Nos vemos. Chao, chao. 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 Chao.